¿Alguna vez has visto a un atleta atiborrarse de plátanos después de un intenso entrenamiento? Sabes, hay una buena razón para eso. Y también nos concierne a ti y a mí. Claro, no tienes que morder esas largas cosas amarillas como loco, pero comer un solo plátano todos los días definitivamente puede hacerte mucho bien. En cuenta regresiva desde el... Número 11. Te ayuda a perder peso. Si estás en camino a perder algunos kilos de más, pero tienes dificultades para controlar el antojo por lo dulce, un plátano puede ayudarte. Su dulzura natural es una bendición cuando anhelas algo azucarado y las fibras solubles en él ralentizan la digestión, haciéndote sentir lleno por más tiempo. Además, un plátano de tamaño medio contiene solo cerca de 100 calorías, a diferencia de las 400 calorías en una barra de chocolate que de otro modo comerías. Así que acumula un montón de esos dulces amarillos y ponlos en tu escritorio. Número 10. Ayuda a mantener una sana digestión. Las fibras solubles son solo la mitad de lo que es bueno de un plátano. La otra mitad son insolubles. Cuando llegan a tu tracto digestivo, no se disuelven y en su lugar viajan por todo tu cuerpo, expulsando las cosas innecesarias. Todos los desechos en tus intestinos se eliminan y vas al baño regularmente y con un sentido del deber cumplido. A tus anchas. Número 9. Mejora tu sistema inmunológico. Un solo plátano contiene más del 10% de la norma diaria de vitamina C. Una especie de bala mágica para estar saludable. Aumenta tu inmunidad, brindándote una mejor protección contra todo tipo de enfermedades. Y actúa como un antioxidante, destruyendo los radicales libres que atacan las células sanas. Así que comer un plátano todos los días te ayuda a mantenerte en la mejor forma en todo el sentido de la palabra. Número 8. Protege tu piel. Si eres sensible a los rayos UV, el protector solar es imprescindible, claro. Pero los plátanos también pueden ser de ayuda, incluso sin que lo sepas. Como acabo de decir, la vitamina C en estas frutas es un antioxidante que protege tu piel y tu sistema inmunológico. También contienen carotenoides, que son elementos protectores naturales cuando se trata de la exposición al sol. Número 7. Es bueno para tu corazón. El potasio, que es el elemento principal contenido en los plátanos, es crucial para el corazón y los vasos sanguíneos. Es un electrolito que ayuda a la conductividad eléctrica en tu sistema. Y también ayuda a que otros electrolitos, como el magnesio y el calcio, se absorban mejor dentro de tu cuerpo. Como resultado de la actividad del potasio, se mantiene el equilibrio de líquidos, lo que ayuda a que tu corazón lata a un ritmo normal. Número 6. Te mantiene hidratado. Número 7. Espera, los plátanos son un alimento sólido. ¿Cómo diantres pueden reemplazar el agua? Pues ayudan a mantener el equilibrio del agua en tu cuerpo. Todo es gracias al potasio nuevamente. Coopera con otros electrolitos para regular los niveles de líquidos, lo que es especialmente bueno después de un entrenamiento intenso. Así que si te gustan algunas actividades deportivas o simplemente vas al gimnasio de manera regular, definitivamente es una buena idea comerte un plátano. Número 5. Realza tu rendimiento físico. Oye, ¿alguna vez has visto a un mono gordo? Los plátanos no solo son buenos para ti después de un entrenamiento, sino que también te ayudan antes del entrenamiento intensivo. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, la mejor manera de mantenerte en plena forma mientras haces ejercicio es comer algo que sea rico en carbohidratos, pero no demasiado duro para tu intestino. Comer algunas cosas azucaradas no es la mejor de las ideas. Cosas como barras de chocolate o dulces contienen demasiada dulzura y aditivos para el estómago. Los plátanos, por otro lado, tienen la cantidad justa de azúcar natural para aumentar tus niveles de energía. Así que mete uno en tu bolsa deportiva antes de irte. Número 4. Puede reemplazar el azúcar cuando horneas. La delicia amarilla es naturalmente dulce y de sabor neutro. Por lo que cuando decides hornear un pastel o algunos panquecitos, está bien sustituir el azúcar o cualquier otro edulcorante con un par de plátanos. No todas las recetas saben bien cuando pones un plátano. Después de todo, no son tan neutrales y agregan su propio sabor al platillo. Pero seguro que puedes buscar recetas para hornear que abran paso a tal posibilidad. Número 3. Reduce tu apetito. Volviendo al tema de la pérdida de peso, los plátanos te ayudan a resistir tus antojos. No es difícil imaginar un día ajetreado en la oficina, cuando estás sobrecargado de trabajo con la rutina y solo tienes que tomar un tente en pie para no caer en coma. A menudo, las personas comen una barra de chocolate solo por el impulso de la glucosa que tanto necesitan. Pero ese tipo de golpe de energía es de corta duración y te sentirás aún peor cuando el pico de azúcar se desvanezca. ¿La solución? Comer un plátano, obviamente. Es bastante bajo en calorías, pero alto en cosas útiles como todo tipo de fibras y almidón. Lo que te hace sentir lleno y pensarla dos veces antes de consentir a tu glotonería una vez más. Número 2. Hace felices a tus riñones. No tengo que decirte que la fruta es buena para ti, ya que es una noticia bastante vieja. Pero más específicamente, los plátanos, gracias a todos los antioxidantes y otros elementos beneficiosos, ayudan a tus riñones a mantenerse saludables y a prosperar. En un estudio sueco, los investigadores encontraron que los plátanos tienen el mayor impacto en la salud renal cuando se trata del consumo de frutas y verduras. Además de eso, el potasio en los plátanos reduce el riesgo de cálculos renales al eliminar el exceso de calcio de tu sistema. El calcio es uno de los mayores culpables de esta enfermedad porque las piedras están hechas principalmente de este elemento. Número 1. Los plátanos te ayudan incluso antes de nacer. Número 2. Además de otras sustancias y elementos útiles, esas largas golosinas amarillas son ricas en todo tipo de vitaminas B. A menudo no reciben mucha atención en los medios, pero eso no es porque no sean tan buenas para ti. Viven eclipsadas principalmente porque sus efectos no son inmediatamente obvios. Verás, las vitaminas B, especialmente la vitamina B6, son cruciales durante el desarrollo del embrión. Un solo plátano promedio contiene cerca de un tercio de la ingesta diaria normal. Por lo que los médicos aconsejan a las mujeres embarazadas que consuman un plátano al día solo para asegurarse de que sus bebés nacan sanos y felices. Otros elementos como el folato, la tiamina, la niacina y la riboflavina también contribuyen a la salud fetal. Ayudan al bebé aún no nacido a desarrollar su sistema nervioso, vasos sanguíneos y órganos internos. Y finalmente, el potasio también juega su papel aquí. Por mucho que ya haya dicho sobre este elemento, su función electrolítica beneficia el torrente sanguíneo de la madre y por lo tanto ayuda a entregar la comida al bebé en su vientre. Así que, ¿por qué no deleitarte con un tentempié saludable y sabroso mientras esperas que tu pequeño vea la primera luz de su vida? Bueno, todo está bien, pero nada viene sin un precio. Y los plátanos no son una excepción a esta regla. Hay efectos secundarios que debes conocer antes de comenzar a comer un plátano todos los días. Y no estamos hablando solo de pedos de mono. Asegúrate de consultar a tu médico y comprueba si tienes algún problema potencial con esta fruta. Los plátanos pueden causar reacciones alérgicas. Según la investigación y educación sobre alergias alimentarias, si eres alérgico al látex, también podrías desarrollar una alergia a los kiwis, las castañas, los aguacates y, sí, los plátanos. Además, si sientes picazón en la boca cuando masticas un plátano, es mejor que te mantengas alejado de esta fruta porque también es una reacción alérgica que puede volverse severa si no tienes cuidado. En segundo lugar, la tirosina, un aminoácido contenido en los plátanos, se convierte en tiramina en tu cuerpo. Y esta sustancia puede causar dolores de cabeza en algunas personas. Si hay demasiada en tu sistema, incluso podrías desarrollar migrañas. Así que ten cuidado si ya las tienes. Y finalmente, a pesar de sus beneficios para el intestino que describí anteriormente, los plátanos pueden causar gases e hinchazón debido a las altas cantidades de fibra que contienen. Eso no es peligroso. Te sentirás mejor cuando tu cuerpo se acostumbre a tanta fibra. Pero ciertamente puede ser incómodo o incluso inoportuno si sabes a lo que me refiero. Sí, con tanto a su favor, ahora es fácil ver por qué los plátanos tienen cáscara. ¿Y qué me dices de ti? ¿Solo te consientes con los plátanos de vez en cuando o prefieres hacerlo una rutina? Házmelo saber en los comentarios. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero aún no comas plátanos como un mono loco. Tenemos más de 2,000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!